Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del Cuestionario. Ya sabéis, este programa en el que en cada una de las ocasiones tenemos tiempo para charlar largo y tendido, en torno a una hora, con un personaje importante de la ciudad y vamos tocando diferentes ámbitos. Por aquí han pasado escritores, han pasado cocineros, empresarios, políticos, prácticamente de todos los sectores. Y teníamos pendiente tocar el mundo del flamenco. Nadie había pasado todavía por este programa para hablarnos del mundo del flamenco y, lógicamente, tenía que llegar esa ocasión y estoy muy contento de que hoy podamos dedicar este programa por extensión al mundo del flamenco y, en concreto, a nuestro gran cantador flamenco, la figura que en Marbella brilla más en el panorama flamenco, que es Pepe Lara, que hoy va a ser nuestro invitado. Pepe, bienvenido. Bien hallado. Buenas tardes. Un placer hoy charlar contigo, conocer un poquito más tu historia, tu trayectoria y, por supuesto, hablar del flamenco, de ese género tan querido por ti, tan amado por ti y que sigue haciendo falta que en los medios de comunicación haya mucha más presencia de gente que se dedica al flamenco como es tu caso. Ya sabéis la dinámica del cuestionario. No solo pregunto yo, habrá preguntas también que llegan desde la calle. Tenemos también, y así lo haremos en un instante, esa pregunta de nuestro invitado de la última semana. Y, por supuesto, también aprovecharemos hoy en el cuestionario para conocer algunas aficiones, gustos y predilecciones de nuestro invitado. Pero, como siempre hacemos, Pepe, vamos a escuchar la pregunta que nos dejó nuestro último invitado, que fue Bruno Filippone, el artífice de esa cadena de restaurantes da Bruno. Estuvo aquí, en el cuestionario, en este espléndido Museo del Grabado, que es donde hacemos cada semana el programa. Y, por cierto, os invito a visitar. Si no habéis estado en el Museo del Grabado, venid, que es una auténtica maravilla. Vamos a escuchar lo que Bruno dejó para nuestro invitado de hoy. ¿Qué le gusta a mi restaurante? ¿Qué le cambiaría? O, si está contento con mi restaurante, ¿qué podría cambiar? Bueno, pues ahí estaba la pregunta de Bruno. No sé, bueno, lo primero es saber si ha estado Pepe o no en los restaurantes de Bruno, porque si no... ¿Has estado hablando a Bruno alguna vez, Pepe? No, le conozco de oída y tengo entendido de amigos míos que incluyen el restaurante y que se comen maravillosamente bien. Pero no he tenido el gusto de visitarlo. Habrá que visitarlo un día. Eso te iba a decir, lo dejamos pendiente. Cuando vayas, le contestamos la pregunta a Bruno. Bueno, vamos a empezar a repasar un poquito cómo es la trayectoria de nuestro invitado, de Pepe Lara. Algunos datos que supongo, bueno, pues muchos ya conocerán. Pepe nació en Marbella, aunque vive en San Pedro. Ahora me lo va a contar, porque ha habido también en la redacción algo de confusión con eso. Hay que decir que la carrera de Pepe Lara ha estado muy ligada a la de los concursos. Hablaremos hoy también de esa figura importante dentro del mundo flamenco, que son los concursos. Hablaremos también de las peñas, que también es una de esas entidades en cualquier punto del territorio nacional. Las peñas flamencas juegan un papel muy destacado. Y Pepe Lara, a lo largo de la trayectoria, ha conseguido muchísimos premios. Muchos de ellos en estos concursos. Tiene premios como, por ejemplo, del Festival del Cante de las Minas, de las Minas de la Unión. O, por ejemplo, también ese concurso nacional de arte flamenco de Córdoba, que es muy importante. También lo ganó Pepe. Es decir, como todos sabemos ya, que tiene una trayectoria amplia y además con mucho éxito. Pero, Pepe, cuéntame eso de irte a vivir a San Pedro, porque desmentimos que nacieras en San Pedro, aunque sí que llevas muchísimos años allí. No, bueno, como bien has dicho tú, yo nací y me crié en Marbella. Y toda mi familia de Marbella. Incluso la familia de mi mujer, que en paz descanse. Lo que pasa es que, bueno, su padre nos destinaron en la casilla caminero, porque era caminero, y se crió allí. Y luego, pues, bueno, yo tenía una accionocita que me había dejado mi abuela. Llegó el momento que no era para mí. Bueno, tú sabes, eché cuenta. La vendí y compré en San Pedro. Y esa es la cosa de vivir en San Pedro. Has estado prácticamente toda tu vida en San Pedro. Sí, desde el año 67. Pero sí tengo que decir una cosa para todo el evidente, y que me perdono los de San Pedro, que cuando mi mujer vivía y salíamos a dar una huerta o a tomar un pescaíto o a tomar unos churritos en la Plaza de la Victoria, que son íntimos amigos míos, Marbella era nuestro destino. Y, bueno, pues, San Pedro, lo cotidiano, también veníamos a comprar los supermercados de Marbella, como por ejemplo a La Cañada, en esos sitios atidos, y ya está. O sea, que aunque vivieras en San Pedro, sí que han mantenido el contacto. Tanto, lógicamente, con... Ibas y venías mucho a Marbella, ¿no? Lógicamente. Y lo sigo haciendo. Yo hay días que me cojo y digo, bueno, como no tengo prisa, pues, aunque me encanta conducir, pero me cojo el autobús, me abajo aquí en el Mar Versente o donde sea, y me paseo por aquí, me veo con algún que otro amigo, tomamos una cervecita, en fin. Echando los días atrás. Estábamos, antes de empezar, charlando Pepe y yo, y me he quedado sorprendido porque me ha contado, no sé si eres muy presumido o no, pero que ya pasa de los 80 años. Es decir, que está ahora mismo en un punto de vida tranquilo, me ha estado contando Pepe, pero sigue en activo, ojo, que no ha dejado de cantar, no ha dejado el flamenco, pero ahora mismo me decías que estás un poquito más tranquilo, en algo más sosegado. Sí, bueno, como bien decías tú en principio, yo donde más me he movido ha sido en los concursos, porque yo parto de la base que no tenía que agradecerle a nadie nada, ni pedirle favor a nadie, sino decir, mire usted que me he enterado que usted va a celebrar un concurso, bien fuese a la delegación de cultura, bien fuera de un ayuntamiento, mayoritariamente a las peñas. Y bueno, pues llamo para escribirme, ah, muy bien. Tengo el, vamos a decir, el orgullo de que en el momento que me di un poquito a conocer, pues en concursos que te exigían una grabación para ver cómo eras tú, pues cuando yo le decía que era Pepe Lara, me decía, bueno, no hace falta, porque yo siempre le decía, es que tengo problemas para buscar hasta la grabación, ah, bueno, Pepe, no te preocupes, venga, vale, te inscribimos. Y bueno, pues tengo muy bonitos recuerdos, es verdad, y he conocido muchísimos sitios, incluido Francia, en Nîmes, un concurso muy bueno, con respeto enorme. Pero ahora mismo los concursos ya los dejaste de lado, ¿no? Los concursos ya los dejé porque hay que ser... Porque ya no podías ganar más, ¿no? Ya no te quedas mucho. No, no es eso, hay que ser consciente de que, bueno, que hay gente joven que aprieta fuerte, uno puede tener la sabiduría, pero a la hora de un jurado a lo mejor se quejía por si grilla o eso, pues oye, pues a lo mejor deja un poquito que desea, ¿no? Como decíamos, Pepe, en esta charla no solo vamos a estar los dos, sino también hay ciudadanos que van a entrar en forma de vídeo, estuvimos ayer en la calle, le doy las gracias a nuestro compañero Salvador Laguna que salió micrófono en mano para abordar a la gente por la calle y le proponían que, bueno, pues le hicieran una pregunta a nuestro invitado, a Pepe Lara y vamos a ir uno a uno descubriendo cuáles son esas inquietudes. Vamos a ir, te parece, a escuchar la primera. ¿Cómo empezó usted a cantar flamenco? Bueno, pues esta mujer tiene la misma inquietud que tengo yo. ¿Cómo empezaste, Pepe? ¿Cómo arrancó todo? Muy fácil, muy fácil. Desde niño, cuando tú escuchas un fandango, por ejemplo, una malagueña en Soleá, pues aquello te gusta y tú quieres hacer aquello y tú ves que, oye, pues que tú lo puedes hacer, que tienes facultades y así empieza la cosa. Así empieza. O sea, tú escuchaste de pequeño por vida de flamenco. de pequeño mi padre compró una radio de pila porque vivíamos en el banco, en el campo no teníamos luz eléctrica y era una época en la que te ponía un, había un radio tánger, creo que era, aparte de otras emisoras, dedicado a fulanita en su cumpleaños, dedicado en su aniversario, dedicado para su primera comunicación, y ponían cantes de todos los colores. Los discos dedicados, que se llamaban a la que bueno. Discos dedicados, esos también, la primera comunión de Juanito Valderrama, el emigrante, bueno, y bueno, pues yo escuchaba eso y me lo quedaba, hoy ya tengo menos memoria, me lo quedaba y yo no cantaba. Te voy a contar, había un señor que, bueno, en mi casa iba al campo a coger aceituna, algarroba, un hombre poquita cosa, pero bueno, pues se ganaba sus perrillas y entonces, pues un día le digo yo, digo, se llamaba José, señor José, cantaba muy bien, tiene una voz preciosa. Él también cantaba mientras que hace las tareas. Sí, 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 cantaba, ¿no? Y un día, pues escucho yo en la radio Soleá de Tomás Pavón dedicado a quien fuera y me quedo con la letra, me quedo con la letra que dice por tu barrio de Triana, Barrizuelo y Hertozano, que es lo mejor de la Cava, el barrio de los Gitanos y voy yo y le digo a este hombre, señor José, yo sé lo que son soleares, he escuchado a Tomás Pavón y te dice, hijo, esas son soleares de Alcalá y después tú ya, pues claro, te dedicas a escuchar lo que es Alcalá, lo que es los puertos, lo que es la cerneta, lo que es Triana y eso es... O sea que la afición te viene de aquel hombre, de aquel don José, que él era aficionado al flamenco y te fue poquito a poco introduciendo... Tenía un tío político mío que casaba con una hermana de mi padre que también cantaba muy bien, cantaba muy bien, me enseñaba cositas, letras y esas cosas. ¿Y cuándo fue la primera vez que alguien te dijo este niño vale, este niño promete? Bueno, eso no lo recuerdo pero la cosa es que mi padre no quería que cantara. En aquella época... No le gustaba, ¿no? No quería que divirtiera, vamos a decir, a la gente. En aquella época se llevaba de que tú estabas con unos amigos con 14 o 15 años y estabas cantando, yo no llegué a hacerlo. Ahí mi padre no se metió, pero tenía amigos míos que les decían oye, mira, mira, ha visto que vienes tu padre. Ah, pues venga, vámonos, vámonos, porque le tenía ese miedo. Yo no, yo eso sí lo tengo que decir. Mi padre ha llegado a un bar que está yo cantando y no ha pasado nada. Sí, hasta ahí no... Pero que te dedicaras a eso... No, que me dedicara, no. Que me dedicara, no. Y yo, pues bueno, pues he cantado, pues fíjate, 200.000 fiestas, porque hay una cosa que también quiero decir y es que hoy, aun siendo patrimonio inmaterial de la humanidad, si tú, por ejemplo, tienes un establecimiento público y yo llego con cuatro amigos, no me permites tú de cantar porque te denunciaría si no tienes licencia o permiso para tener música en vivo, que eso me choca, me choca. Porque en la dictadura todos los barros se prohibía el cante y en ninguno te decía el no cante. Había dos respuestas. Llegábamos los amigos, suponiendo que no tuviésemos mucho conocimiento, amistad con la persona, miren, te podíamos hacer unos cantecitos y había dos respuestas. Una era en plan cachondeo, decíamos, si no lo vas a hacer muy malamente y la otra era, sí, pero no levanté mucho la voz. No lo levantaba en el primero, en el segundo, en el tercero ya lo que iba. Era otra época, era otra época. Porque si yo estaba cantando con unos amigos en un bar y tú ibas con otros amigos y escuchabas y te gustaba un poquito el cantecitos. Oye, vamos, tú me una copa ahí. Claro. Era un reclamo. Era un reclamo. Era un reclamo. Incluso, yo estaba en muchísimos bares, que después de haber tomado unas copitas de suerva, venga, que os había invito una copita. Y nos ha echado una copita a mí y a mis amigos los que han estado allí conmigo. ¿Cuándo Pepe empieza esa afición por el flamenco a convertirse en algo más que un hobby? ¿Cuándo empiezas a crecer más y empiezas a dedicarte mucho más a ello? Yo te diría darme a conocer los escenarios. Perder esa cosa que se tenía y que yo no me la había ni imaginado, pero también fue animado por amigos míos. Esto viene a raíz de los 80 que se funda la Peña en San Pedro de Alcántara, de la cual sigo siendo fundador de ella. Entonces, a partir de ahí te empiezas. Tampoco había mucha información sobre los concursos que se celebraban. Yo me acuerdo en Estepona que fui a cantar un concurso donde todos los que nos habíamos reunido cantábamos al mismo día. Todo el mismo día. Aquí yo te puedo contar que para mí me dio un ánimo grande porque había tres premios en metálico. A mí no me dieron ninguno. Pero en la Plaza del Reloj en Estepona aquello era un hervidero la gente diciendo el de la chaqueta o de la chaqueta porque dio la casualidad que el único que cantó con chaqueta fui yo. Oye, que tanta gente dicen que el de la chaqueta el de la chaqueta no lo han dado un duro pero el de la chaqueta ha tenido que cantar bien. Entonces, al año siguiente fui y ya me dieron el primer premio. Fíjate. Fíjate qué cosa. Sí. Claro, al final en esto de los concursos supongo como en cualquier otro espacio hay que hacerse un nombre ¿no? Y cuando ya te has hecho un nombre ya tienes una parte ganada ¿no? Sí, sí, porque hay una cosa que te digo que también te no te diría te crece o te das cuenta que eres alguien cuando tus propios compañeros entre bastidores están pendientes entonces tú dices coño mira esto ya es un respeto ¿no? Es un respeto sí. Luego ha tenido y tengo la gran virtud eso sí te lo puedo decir el buen perdé Robert. Que es muy importante el buen perdé y no todo el mundo lo tiene el buen perdé yo de eso quizás sería de lo único que yo estoy orgulloso yo me acuerdo en el Valle del Ají aquí en Málaga pues faltaba por cantar un cantado que era muy bueno al final se quitó la vida Juan Casillas faltaba porque estaba en otro sitio y habíamos seis finalistas cantamos los cinco que había allí espera que viniera él y el presidente de la Peña que no tenía nada que ver con los que era jurado me dice Pepe sabemos que es Juan un gran cantado pero hasta ahora la verdad que tú has estado muy bien pues sí y me dieron el quinto premio ¿saben lo que dije yo cuando dije el quinto premio ha recaído en el cantado Pepe Lara digo coño que yo no tenía tanta prisa por irme todo el mundo se echó a rey y luego protestaron mucha gente porque no lo vieron bien vamos a seguir escuchando esas preguntas que llegan desde la calle vamos con la siguiente ¿cuáles son tus cantadores favoritos? los cantadores favoritos Pepe tus referentes en el mundo del flamenco bueno yo te voy a dar una respuesta que es la que doy siempre a mí me gustan todos pero no todos los que cantan mayormente y esto me lo criticó un amigo mío un payo como yo castellano me inclino por los gitanos eso sí es verdad me inclino por los gitanos porque a la hora de cantar por soleada por siguerilla incluso los cantes elevantes ahí hay un no sé hay una hay unas tomizas rocales para descanse hacía lo que quería ahora que lo mencionas lo de ser payo en el mundo del flamenco es algo que va en contra de uno no, yo no diría eso hombre porque Vallejo no era gitano y tú fue llave de lo del flamenco hay muchos cantadores payo que son muy buenos pero los gitanos tienen un puntito a favor ¿no? exacto que yo los escucho también sí, sí y a mí me llega a preguntar si tú eres más de uno como que yo sepa no, no, que te han preguntado te han preguntado muchas veces mira, esto es en la unión en el año 97 que me dieron dos premios que llevaba el grupo cante bajo andaluz que fue por siguerilla y por caña pues me lo preguntó el guitarrista que me acompañó Rosendo Fernández y el otro mañana su padre Antonio Fernández guitarrista también pues me dice oye, te escuché y no, eso es cajillo que tú tú tienes algo no sé en qué palabra me lo dijo digo para Antonio que yo sepa no, me siento gitanista eso sí me gusta escuchar el gitano y también me gusta escuchar al palo oye yo también escucho a Cristo Sánchez por ejemplo que algunos incluso la han criticado unos compañeros míos pero tiene sus cosas buenas también como las tenía Vallejo y como oye hubo una época en que parece que Marchena era un destructor y Marchena hacía un gran artista en los escenarios ¿Pero tú te has podido dedicar exclusivamente al flamenco o has tenido que hacer en tu vida laboral otras cosas? yo dedicarme en exclusivo al flamenco no para mí el flamenco ha sido un hobby porque como te he dicho anteriormente yo he empezado tarde entonces si yo hubiese podido empezar que mi padre me hubiese ayudado como hoy los padres a los hijos cuanto que hacen algo mira a mí me hace mucha ilusión vamos a dar un pelín el flamenco con Ana Mena porque sus padres son íntimos amigos míos y cuando yo a esa niña la veo en la televisión yo digo que alegría pero que sacrificio hizo sus padres llevando la escuela a la niña para que aprendiera para que aprendiera eso no ocurría en mi época no ocurría entonces ¿qué pasaba en mi época? que si yo por ejemplo tengo la calor y el apoyo de mi padre que me lo permite pues se llevaba de que Juanito Valderrama por ejemplo formaba sus trupes para hacer sus turnés y ese fue quien sacó a Camarón de la Isla ¿a ti te han llegado a proponer ¿te llegaron a proponer alguna cosa así? no 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 se dieron la oportunidad no porque no tuve la para qué para que yo un amigo mío en el cine del rodeo en el cine de verano pues le dijo a Juanito Valderrama precisamente que le gustaría maestro que escuchar usted de cantar a mi amigo y si su padre lo dejaría yo tendría 14 años digo no mi padre es que no mi padre no quiere que cante eso fue lo único claro lo único que se habló de eso entonces pues se cuenta de que algún amigo algo bonito le dijo oye escucha hoy un gitanillo rubio que está cantando muy bien pues contrátalo creo que fue por 2000 pesetas diarias que hay una anécdota de que en Granada se quedó dormido y el microbus que llevaran pues se marchó tenían que ir a cantar a otro sitio el otro día y le costó 3000 pesetas un taza que lo llevara al camarón por haberse quedado dormido y un hermano de Juanito Valderrama eso se lo escuché en la televisión dice ya lo dice el refrán camarón que se duerme se lo lleva la corriente 3000 pesetas que le cuesta Pepe siempre fue lo que te atrajo el cante o has probado con la guitarra el cajón has probado alguna compré una guitarra en el medio y se la llevó a un amigo que le iba a cambiar las cuerdas y afinarlas y ya ni la recogí más siquiera pero eso era yo ya un poquito mayor otra persona que tenía muchísimo que agradecerle a Juanito Valderrama fue el perro de paterna que ese hombre hice yo una buena amistad con él y tengo incluso detalles que agradecerle de hecho en el 2000 cuando me dieron a mí la petenera la letra la hice yo con referencia a él yo creo que quizá influiría en algo el cogerme bien y hacerle la letra Antonio Pérez Jiménez no te escucharemos más de cantar la petenera donde llevaba a jarabaja paterna de Rivera pero bueno sí Pepe que has tenido oportunidad en esta trayectoria artística de coincidir con muy buenas artistas conocer a gente muy interesante de la que supongo también uno aprende mucho de la que bueno pues uno a lo mejor has admirado a un artista y has podido coincidir con él en algún concurso en algún momento y en festivales y en con Camarón canté en Ojen después otra vez he cantado también dos veces quizá habré sido con José Mercé y un año que estaba cuando no era tan famoso en el Aral Sevilla pues estaba yo finalista en el concurso me lo dieron a mí ese primer premio también y cuando me bajé del escenario me felicitó ¿y quién era? José Mercé me felicitó porque él estaba allí eso se solía hacer la final de un concurso mientras deliberaba el jurado pues metían a un artista como artista invitado que ya era contratado y hacía su actuación ¿y cómo fue conocer a Camarón? ¿cómo fue aquello? porque ya la admirabas supongo yo ¿no? Sí, bueno Camarón te puedo contar mira en Ojen eso era un homenaje que organizó José C. S. S. Yalar al Sherry que era íntimo amigo mío y nació en el mismo año ya desgraciadamente falleció y entonces organizó ese homenaje a una familia por lo visto necesitada y se hizo en una discoteca que yo estaba rotado o lo que había sido una discoteca en un cuartito muy pequeño estaba de camarero y el trabajo se me acuerdo un traje con los huesos cuando se su carutito y yo me estaba orinando y salgo para afuera en los pasillos la gente sentada yo no sabía dónde estaba el servicio digo se ponte en la puerta que no entre nadie había un lavavito a mi pequeño y del lavavito pero grifo abierto y se lo vi era muy poco hablado pero vamos a hablar con él y quizá tres o cuatro veces coincidí ya no cantando cantando fue pero bueno el sitio que iban a cantar y que yo iba y lo saludaba mira te puedo contar que fui a participar a la tertulia flamenca a la línea de la concesión quizá una semana antes de fallecer y allí le saludé lo poquito que quedaba aquella no se estaba emitiendo ese programa que se le veía que estaba amagado vamos a seguir escuchando algunas de esas preguntas que nos llegan desde la calle planteándole alguna inquietud a nuestro invitado a pepe lara qué opina de la fusión del flamenco con la nueva con el pop vaya una de las preguntas del millón qué opina un cantador flamenco con mayúsculas de la fusión del flamenco con otro tipo con otros estilos como por el pop bueno yo te digo ahora con el trato lo respeto todo pero te gusta escucharlo no le veo yo mucho no no pero bueno cierto modo lo admiro porque no han nacido con esa facultad pero sin embargo se meten en el flamenquito que sigue siendo flamenquito y bueno pues a mucha gente llega yo también lo reconozco eso no que que no no se puede decir eso no vale no oye se forma su grupito con sus distintos instrumentos también porque qué opinas del fenómeno rosalía rosalía tiene una formación de flamenco clásica y empezó cantando flamenco y bueno pues al final para triunfar a lo grande haciendo otras cosas claro que le mete el mismo caso que tenemos con poveda si poveda sigue cantando flamenco pues no salió pero yo lo admiro también aburrada con poveda también no he coincidido cantando pero si he hablado con él y tengo fotos con ellos y lo veo una persona dependientemente de lo que el artisteo muy sencilla habladora con todo el mundo y mira se ha estudiado su forma sabes que la esta chica que cuando hace los cambios de valderrama de marchena que le cambia el sombrero ese íntimo amiga mía también esperanza león y yo ya la conocía pero hicimos amistades en el concurso precisamente de nibe allí bueno allí tuvimos juntos y lo pasamos bomba tú por lo que intuyo pp no has cantado otra cosa que no sea flamenco has probado algún otro género bueno la copla me encantaba cuando era niño y has cantado copla también bueno la cantaba en reuniones y esas cosas la copla del flamenco siempre han ido muy muy unidas sí 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 muy unidas muy unidas ten en cuenta que esta ya está que vemos con la en la copla ahí como se llamaba este concurso donde salió la chica esta que me cae muy bien no me acuerdo ahora bueno concurso de la copla que hemos tenido donde pibe estaba de se llama copla sí 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 yo te diría que si no la mayoría el 50% de esas copleras cantan flamenco claro pero me la llevan afectando por ejemplo sí que es cierto que parece que al final el flamenco vende menos y los artistas para poder dedicarse a la música para poder hacer giras vender discos tienen que cantar algo más el flamenco siempre se ha dicho que es de una minoría yo tenía un amigo que para descansar manuel urbano y decía el flamenco de una minoría pero hay lo que se pierde la mayoría decía otra cosa también y cercante por siguería pues se dice que está ahí pegando unos cajillos pero si el tío está haciendo la siguería bien todo el mundo se cae en silencio y es verdad es verdad eso es cierto bueno vamos a hacer una pequeña pausa un descansito rápido y enseguida continuamos charlando que tenemos mucho más que preguntarle muchas preguntas que tienen todavía que salir de las que hemos hecho en la calle y lo continuamos en un instante bueno seguimos en el cuestionario hoy charlando con pepe lara ya sabéis nuestro gran cantador flamenco nuestro puntal en marbella de este patrimonio inmaterial de la humanidad es el flamenco y estábamos justo durante esta pausa de publicidad charlando y comentando y estábamos tratando yo creo algo muy interesante y que pepe dicen me he quedado con las ganas de contestar a la primera pregunta que me le preguntaba una mujer por por sus orígenes por cómo empezó todo esto y es algo que te han preguntado muchas veces y que con el paso de los años después de toda esta trayectoria tienes muy claro y es si se nace o se hace el cantador flamenco no tú lo tienes claro si lo tengo muy claro primero se nace y luego se hace como todo se va perfeccionando como todos los trabajos y todos pero tiene que haber una vez que nace con la facultad tienes que nace con las herramientas como digo yo y luego ya pues si quiere hacer una malagueña del canario pues tiene que escuchar a varios cantadores y tú decir bueno pues así se hace la malagueña del canario o la malagueña del rique el mellizo o la peña aranda la que la que sea luego hay una supongo primero una técnica de abordar cada uno de los cantes y luego bueno pues también escuchar escuchar a otros si yo no va incorporando no supongo cositas que le gusta si tú quieres aprender un determinado cante no sólo no sólo puede escuchar solamente un cantado porque se canta o lo menos lo hace muy perfecto pero escucha más más y luego saca tu conclusión yo para montar una soledad de cádiz a lo mejor de las cuatro letras que hago no son del mismo cantado la cojo de uno lo cojo de otro la que más me gusta como ha dicho como ha dicho antes artistas les gustan muchos le gustan muchos cantadores pero no todo lo que hace entonces de uno y de otro de otro para hacer ya después de tantos años su propia selección ya sabéis que a lo largo de esta charla vamos intercalando preguntas que llegan que llegan desde la calle salimos ayer con el micrófono para dar la oportunidad a los ciudadanos que le lanzaran también su inquietud y su pregunta vamos a ir escuchando algunas de ellas pp cómo crees que las personas andalucía podrían prestarle más atención al flamenco hay otro de los grandes objetivos que por ejemplo tienen las peñas no mucha gente que ama el flamenco cómo hacer que la gente se aficione cómo conseguir eso se está luchando contra eso o sobre eso y la verdad que es difícil es difícil es difícil porque yo no me lo explico hay mucha juventud que le gusta flamenco que viene un artista sea quien sea y van a verlo y sin embargo luego en las peñas el porqué no acude la juventud yo no lo entiendo y ahora mismo por ejemplo la peña de san pedro está presidente que falleció de pronto francisco árboles y la cogió la presidencia juan galán señor que vive en benavid y bueno por el hombre se ha cansado ya y creo que ahora el 28 convoca elecciones y yo no sé yo no 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 sé si hay alguno te aseguro que si no está jubilado está a punto de jubilarse es decir que cuesta no cuesta que la gente venga que la gente participe crear esa esa afición no y a mí me sorprende muchas gracias cuando me ha pasado mucho conozco gente de repente en cualquier circunstancia que desde fuera de españa o cuando viajo y saben que eres español y te hablan y te preguntan y fuera de españa tienen un respeto al flamenco enorme gusta el flamenco les fascina el flamenco fuera de españa y aquí ya lo he vivido en dos ocasiones que ha sido en nimes se exigían a una hora para ir a probar sonido y todo perfecto y cuando llegaba a la hora de la actuación la gente de pie y mira que era un teatro grande y allí no se escuchaba nada nada un silencio rotundo y un sitio donde se respeta muchísimo que yo he ido hay un montón conozco un montón de peña en cataluña cataluña yo iba a un concurso en muchas aficiones y donde también un año la gente pedía el premio para mí pero bueno me dieron al segundo y dos dos veces más que estuve en la final te pagaban muy bien los gastos de viaje yo me permitía ir en avión y volver allí me recogí un amigo y y allí yo lo decía aquí en las peñas porque aquí se está llevando más respeto en las peñas pero antes tú salí entraba cuando te daba la gana mientras cantaba estaba cantando eso no es eso no es tú allí estabas cantando y si tenía la necesidad uno de salir a la calle te permitían salir pero hasta que no se escuchaban los aplausos del canto no podía volver no podía volver a entrar otra vez no podía entrar porque porque la puerta estaba cerrada y detrás había una persona es cierto que a lo mejor aquí como lo hemos tenido más más a la mano era algo más de casa y no se ha respetado tanto no no se ha creído que tenía el respeto que podía tener cualquier otra disciplina artística saber lo que hacía yo en los tres años que estuve de presidente en la peña de san pedro que cuando empezaba la actuación cuando empezaba la actuación de un compañero yo me ponía de pie detrás de la puerta y me decía siéntate no no estoy bien aquí ibas controlando sí 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 pues mira no quiero yo presumir de eso pero aquello se llevó a cabo en esos tres años y hoy en día los cantadores cuando viene el otro día una muchacha cantando y en la peña en su dos semanas quizás y casi todos dicen lo mismo el respeto es que tiene que ser así oye tiene que ser así como ves la nueva generación de cantadores de cantadoras de guitarristas de con como a los jóvenes artistas están saliendo muy buenos la guitarra yo te diría que está por encima del cante el baile también va muy bien las tres cosas está muy bien yo llevo ahora tres años participando de miembros de jurados de los jóvenes flamencos que organiza la federación de peña de málaga y la verdad que este año se ha llevado el primer premio fíjate de la poca memoria que tengo iván chasquillo de alicante de alicante pero había hay que verlo el chaval hay que verlo como canta sí 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 y quedó segunda una muchacha de huerva que también cantó muy bien porque eso es lo que pasa yo cuando en los primeros concursos éramos 56 participantes 56 y hoy en día se está quedando los dineros mira yo te puedo decir en prado del rey me dieron a mí el cante libre que había premio a la serrana y el country el cante libre para de 10 10 12 años ya y eran dos mil euros sabe la última vez que fui que no quise cantar porque no me encontré muy bien y le dije la de cultura digo con si mira yo prefiero irme porque no me veo bien para que me voy a 800 euros se han ido bajando cada vez en vez de dar más para atraer más gente lógicamente los únicos concursos que están subiendo bien bien el de la unión es el primero eso me parece que son 15 mil euros la la el primer premio de minera luego el que me dieron a mí de en el 2007 de linares sigue igual 6.000 euros y el de paterna también ha subido bastante aparte no ha subido pero eso sí paterna tienes que participar te seleccionan de la selección te clasifican y ya en la fina coge premio tienes que ir tres veces supongo que en tu casa cuando tú has tenido ya tu casa no de tu casa de pequeño sino tu casa la que tú creas con tu con tu mujer en tu familia ha habido mucho flamenco porque ahora estás tu hijo contigo a todas partes ahora sois como un dúo artístico eso te tiene que llenar de un orgullo enorme no la verdad que sí la verdad que sí porque te digo una cosa sin amor de padre tiene una voz que me gusta lo único que le digo digo que ya adaptas postura que es que hacemos muy bien pero sí sí tiene tiene una voz flamenca así pues fíjate es otra cosa lo que es la vida en las reuniones de padres de alumnos pues habíamos tal francisco garín fernando y yo y cuando quedábamos después de la reunión junto al pepe llama creo que era el profesor que tenía de matemáticas no lo sé profesor de mi hijo pues nos quedábamos los cuatro vamos de una copina de cada padre reciba para su casa y nosotros nos quedamos y esta noche en concreto pues terminamos la peña de san pedro y hablando de los cantes pues empecé yo ya a hacer mis cantes y me dice este pepe llama dice oye no te gustaría que tu hijo tocara la guitarra y me quedé mirándole como te estoy mirando a ti ahora digo pepe no va a tardar que tenga una guitarra en las manos que años tenía tu hijo en aquel entonces unos 12 años todavía no había tocado la guitarra no había pedido no había pedido ni a mí me había pasado por la imaginación y mira le compré la guitarra a que ya no sé ya las trenes yo en la peña con otro amigo y llamó la burguesita y cuando se levantó por la mañana y le enseñé la guitarra dice yo no sé si voy a si me va a gustar tocarla no digo pues mira si no te gusta tocarla la llenamos de tierra y le sembramos una enredadera para que se ríe por las cuerdas y hacemos la respuesta y mira profesor de guitarra actualmente cosa que le gustó le gustó además te digo una cosa que lo que toca a mi hijo y me perdone que no es porque yo sea el padre tú no le vea y cosas que sean de paco de lucía de vicente amigo no son cosas que él se ha creado son notas que se ha creado él se compró un magnetofón con lo compré yo no lo tenía en la casa no me acuerdo y ya salía aquí a grabar cosas y cuando había una que le entraba bien pues entonces esa ya la más se acaba la más se acaba hasta que la perfeccionaba y son notas que lo mismo está la puede tocar por bulería que te la puede tocar por soledad que te la puede tocar por distintos cosas que siendo él innova la guitarra si a él se le gusta la fusión supongo bueno bueno estuvo formó parte del grupo harapo que grabaron aurora de mercurio estuvieron actuando en américa me pensé que fue en egipto estuvieron también con una cosa gastronómica o sea que a ti no te ha importado al contrario que tu hijo le gustara la música se quisiera dedicar a la música yo ya era de otra época eso es lo que al revés mira al revés roberto porque me gustaría que fuera como yo en esto que te voy a decir a mí me llama unos amigos pasa un ratito y yo estoy allí primero hoy mismo que me ha venido con él le digo pasas de luego por la peña porque hay muy buen ambiente en la peña de marbella muy buen ambiente los martes jueves viernes y el sábado a mediodía que abre jesús que el que lleva a sus tomes pero el ambiente no crea que empezando por el presidente juan recio se puede cantar con él tocando la guitarra tenemos un tal paco sanz en su época se ha buscado también su vida con su pachangueo de pero pasan que me refiero el rumbita y cosas así pero ahora le gusta acompañar al flamenco y se puede cantar con él tenemos un tal pepe aguilera pepe en línea que le decimos que se puede cantar con él casi todos los cantos y ahora hay un chico con 12 años niño jorge que tocó con él con pepe línea en el festival abrió el festival este año pasado el 28 de octubre creo que fue y ese niño está aprendiendo entonces claro si yo llego a una peña que no hay una persona que toque una guitarra me tomo una cervecita lo que sea cada vez mi hijo no es tan lanzado para venga voy mi hijo no se lanza por eso el jodío vamos a escuchar a todas las preguntas que llegan desde la cama yo quisiera saber cómo te preparas para un concierto como te preparas antes de un concierto de una actuación de un concurso como cómo te preparas bueno pues sí pegando unos días antes machacando mucho lo que voy a cantar para llevarlo bien estudiado y el día antes descansa es para tener la voz fresca o guarda el silencio muchos cantantes hablan de eso no hablo mucho antes de así es normalmente no hablo mucho y tranquilito sí 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 mira la última vez que estuve en santander que allí allí gracias de esto muy bien visto pues me acuerdo que había que hacer cuatro cantes para el concurso para la final y yo quise permitirme de al haber sido clasificado no repetir ninguno de los cuatro entonces en los grupos que estaban eso esos cantes las bases había otros cantes entonces pues por ejemplo sin el grupo no me acuerdo muy bien sin el grupo que cante el soleare estaba a los tientos pues si había cantos soleares cambian vientos si me acuerdo con los grupos que estaban las malagueñas estaban las tarantas de linares pues yo antes había hecho para que ya luego las tarantas de linares y tengo que contarte que había no me acuerdo que que canta bien el grupo donde estaba la petenera y un señor un caballero caballero tomaban otra vez josé que vas a cantar pues de este grupo había canta este del otro me canta al otro digo y aquí tengo dudas si hacer la petenera va a ser después a petenera digo pues pongo petenera eso lo he contado digo ya me está diciendo ya me tiene cantas bien que te lo vamos a dar otra vez si lo haces bien sin ningún problema yo también soy consciente en roberto de que la flor y nata de andalucía allí no iba había buenos cantadores también porque y hay uno de acá de aquí de joda que tiene una empresa de construcción en san adrián navarra y este chico canta muy bien todo y cuando yo estaba en la final siempre se ha llevado para mí también y bueno iban también ese año ese año había uno julio fajardo aquí de motri de motri este muchacho le dieron el tercer premio y a una chica de madrid el segundo tres premios que había pepe qué opinas de la fama que tenéis de juerguistas los flamencos que os gusta mucho eso es verdad o es mentira eso ahora es mentira ahora ahora es mentira hombre es mentira también sí porque un día discutí yo discutí no discutí no que me decía un amigo de allí que iba yo el trabajo finalista en un pueblo de sevilla y llegué a tomar café y estaba allí así hablando me dice los cantadores lo que pasa que ahora lo que tenéis que ahora los que ganáis lo gastáis dan la juerga y tal digo bueno lo que tú digas digo mira lo primero que yo voy a ir a cantar en mairena de aljarafe digo yo voy a cantar mairena de aljarafe voy a dormir en mi casa entonces si yo me juerguen no llego yo no llevo eso por un lado por otro que si me ponen el globo a ver en primer viaje ya tengo que dejar coche en mi casa encerrada no 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 ahora se puede cantar flamenco sin una copita sí 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 lo mismo que el baño y poner ladrillo sin copas te puede cantar sin copas otra cosa es que en una juerga en una huelga que se va a cantar que eso es distinto la huelga pasa lo siguiente roberto en una huelga normalmente habemos tres o cuatro uno al canto mejor otro pero uno hace unos palos otros otros palos entonces bueno pues yo estoy allí y en esa huelga pues tengo el cuerpo frío ya no le van a cantar pues no canto están cantando los demás el mejor canta el del cuarto todo de las pelotas del cuarto porque está cogido bien inspirado no tiene responsabilidad ninguna de un público que te está escuchando una reunión de amigos y canta como dicen los gitanos para romperte la cabeza el día que te ha cogido bien yo no me cuesta decir esto pero yo he visto un gitano en la peña taurina cuando estaba abierta la de de san pedro dos veces cada las lágrimas que se casi está feo decirlo pero es que ese día como decía el gitano y todavía me lo recuerda que ese día estaba tú para saltos de comer aparte son días que te cogen y si tú sabes hacer si tú sabes hacer lo que vas a hacer y te coges bien de facultad como ha hecho aquello tiene que salir bien sí o sí cuando se alinean todos los planetas y ese día lógicamente y desde el contado en el arte mucho voy a contar en el aral sevilla allí llegué yo sin ganas de cantar el día antes había estado en en esto en extremadura y de franca de los barros concretamente se había desbordado guadalorce entonces yo no tenía móvil ni nada pero me llamé un teléfono fijo a mi casa y mujer y comida como tengo que cantar mañana en el aral pues me voy a quedar aquí me quedé en la lledera al otro día me fui parte que era con el padre de este juan casilla que también ha muerto el nombre de juan gotero paseando hablando llego al aral éramos seis finalistas que donde te dije antes que me felicitó josé merced me toca de cantar el cuarto bueno pues ya está pregunto digo hay descansos y si cantar primero cantar segundo cantar tercero y ya en el descanso yo me pongo a cambiarme de ropa yo no te puedo explicar lo que a mí me entró pero yo me entré con ganas de cantar en ese momento me había preguntado aquí que de castellblanco que para descanse también han fallecido unos cuantos buenos compañeros cuando llegué a mis que hay cómo viene como había escalonados el primero segundo y tercer premio y luego había tres ascesis que eran de 25.000 personas digo yo por 5.000 duro vengo ya si vienes tú digo eso los tengo seguro cuando bajé de cantar me dice él había cantado ya dice todavía sigue pensando los cinco minutos diga lo menos me suben el sueldo yo te aseguro que roberto que si yo canto de los primeros a mí no me dan el primer premio se quede llamarle 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 el duende llama la inspiración llamarle lo que para cantar bien aparte de tener facultades de haberse lo preparado mira eso hay algo hay algo que eso ha pasado y seguirá pasando en el flamenco tú te llegas a tocar subir al escenario y sube el escenario estás como usted canta mejor pero normalito cumple como digo yo mucho debe de cumplir y a lo mejor luego dos horas más tarde te está con una reunión de amigos empieza a hablar de los cantes y te pones a cantar y entonces cuando entonces cuando no estaba yo antes y yo te repito sin ese concurso que éramos seis finalistas me toca de los tres primeros yo te aseguraría que a mí el primer premio no me lo dan vamos a continuar charlando nos queda poco tiempo y tenemos todavía algunas de las preguntas que llegan desde desde la calle vamos a escuchar cuál es el sitio más espectacular en el que ha cantado el sitio más espectacular en el que has cantado pepe que tu hija mira tengo recuerdo del teatro guerra en lorca que también tengo el primer premio y el sol de oro que se llama y luego también me en saeta está finalista en el cervantes en dos o tres ocasiones así si existe eso es otra cosa que te llena también sabe el gran teatro me acuerdo también esto ya fue contratado por haber ganado el primer premio en el arroyo a la miel aquí en málaga pues llevaba con ser el ganador le daban un contrato para el festival una placita de toro que hay allí yo creo que no es en mi hija de la madera será correcto bueno pues yo había estado participando el día antes en la peña concretamente en la del gallo quien fue girola y estaba un poquito afónico un poquito bastante le digo a mi mujer digo yo no siento que esta noche haya cantado para no clasificarme lo que lo siento el festivo mañana pues llegué al otro día y cuando yo vi ese escenario ese sonido a ser de la tomasa la macanita carmen linares de brillano ese peso de cartel tuve la gran suerte también que por lógica tendría que haber abierto yo pero virginia gámez estaba contratada se iba porque tenía que participar bueno cantar en otro sitio que por cierto el guitarrista que me tendría que haber acompañado y andrés cansino ella se lo llevaba para la actuación que tenía donde fuera entonces uno de de la organización me dice bueno y si se ha ido andrés que va a acompañarte y digo yo vengo aquí a cantar el guitarrista ya me lo pondrá pero eduardo rebolla que me une una gran amistad en gran guitarrista me da mucha alegría cuando lo veo en la televisión ya está también mayorcito estaba haciendo dedo allí dice estando yo aquí no tiene pepe ningún problema digo mira pues ya tengo guitarrista como me acompañó ese hombre y como yo cante aquella noche y yo creo que aquello me dio a mí ese escenario se ha decorado ese sonido esa gente aplaudiéndote allí un truco pp para cuando tenemos la garganta hecha polvo o tienes algún remedio mágico para recuperar la voz yo qué sé yo he hecho tantas cosas y poco alivio cuando trabaja la cosa el caramelito si no si tengo una cosa que una vitamina es una parte efervescente que se lo dije yo una doctora señora pila de años que tenía yo de médico de cabecera digo el doctor yo suelo tomarme una efervescente si no es este que yo te mando porque estaba yo resfriado esto te viene muy bien también son vitaminas y entonces es muy difícil que yo no vaya a cantar un sitio y dos horas dos horas y media antes de tomar la vitamina toma la vitamina si te sientan bien es que ya es una cosa psicológica ya parece que si no te la tomó te estás acordando coño que se me olvida tomarme no queda nada para terminar pero no quiero que pase la oportunidad estamos a poco de que llegue la semana santa también estás muy ligado lógicamente la semana santa el flamenco también tiene una vertiente en la semana santa que es la saeta y ahí también el día 14 creo que es el día 14 en una cosa que se llama formación hombre que organiza doña isabel garcía la niña del hotel el fuerte sí sí eso se viene a paso para por el programa estuve saber aquí en el programa si se viene haciendo hace unos años ya y el año pasado no se hizo y este año se va retomando a ver que creo que es el día 14 me llamó a salvador de la veña hace dos a estas que hago yo y otras 12 está otro amigo mío juan gómez también te ha gustado no cantar saeta también me ha gustado y tengo bonitos recuerdos también de la saeta así tanto en contratos como en aquí en marbella la n la he ganado dos veces creo recordar pero el flamenco más ruego más porque la saeta te tienes que buscar tú cómo sale tú a tono porque si sales bajo más asfixiado y si sale harto no tiene que subir no llega es complicado y eso es una actuación entre comillas lica corta y en frío no es como de repente sabe mi táctica que me dio resultado y lo digo si me está escuchando algún saletero que pruebe el que todo me nota que todo me nota es al aire a la calle antes de empezar y ahí ya arranca arranca normalmente normalmente como mi toni bueno pues terminamos con unas preguntitas cortitas de respuesta corta para conocer un poquito más a nuestro invitado pero antes pepe tienes que dejarle una pregunta al invitado de la próxima semana sin saber quién es una pregunta ciegas que le preguntarías que le dejarías grabado para que conteste nuestro siguiente invitado bueno yo le preguntaría si le gusta el flamenco pues perfecto pues a ver si le gusta y bueno que va que lo valore también con otro con otro perfecto pues se lo pondremos a nuestro a nuestro siguiente invitado terminamos con alguna preguntita tienes mascota ¿tienes o has tenido perro, gato, algún tipo de mascota? yo he tenido perro toda mi vida toda mi vida no me he conocido sin perro nunca ¿y ahora mismo tienes perro? una perrita una perrita una perrita ¿cómo se llama? chispa 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 tu perrita chispa más inteligente que yo los perros son tremendos es verdad lo que le falta bueno el otro día en la calle córdoba iba un amigo mío con su perrito amarrado y yo ella era callejera y me pregunto ¿de quién es esta perrita? digo es mía dice ¿tiene usted que llevarla atada? digo perdón hombre yo siempre llevo mis puertecitas y mis bolcitas por si se hace arco para sus cosas pero la única la última lesión que le faltaba ya es que un día la llamo cruza una calle y pasaba un coche y ella fue la que se pegó con el coche Roberto ahora escucha el moto de un coche y coge la cera escarmento hombre escarmento y me llamó para cuatro años ya ¿sabes? va para cuatro años ¿cuál es tu comida favorita? ¿qué es lo que más te gusta comer Pepe? ¿tu debilidad? mi debilidad ¿qué es lo que más te gusta? yo como de todo dice la que se colocó a trabajar en una casa y le preguntó la señora a la criada ¿a usted le gustan los niños? dice yo no tengo problema yo me lo como todo eres de buen comer ¿no? pues hoy cómelos ¿cuál es tu ciudad favorita? no cuenta Marbella de las que has conocido fuera de Marbella ¿qué ciudad te ha gustado mucho? ¿qué has pensado una vez? pues me vendría a vivir ¿cuál es tu ciudad? te gustan los pueblos pequeños te gustan los pueblos pequeños sí porque se conoce todo el mundo sí, sí me gusta, me gusta yo me hubiese gustado de de hecho de hecho se lo planteé yo a mi mujer en más de una ocasión sí hace años tengo amigos en Mondo por ejemplo por decirte que está ahí cerquita en Toló tengo muchísimos amigos tú ves, en Toló te puedes poner en un bar en el que sea no te dice nadie nada ahí hay dos o tres municipales viene y el del Vesca pasa y dice y pegarle al municipal y dice te quiere ir ya Pepe, ¿te ha gustado el cine? ¿te ha gustado las películas? mucho, mucho ¿cuál ha sido tu favorita? la del oeste la del oeste ¿sigues viéndolas? sí bueno, me gustan también oye, la... que ahora no se ve mucho las de Ross ¿qué me dices? sí, sí ¿cómo era? Giscot 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 me encantaba esas películas de ese suspense me acuerdo hace muchísimos años un grito en el pantano o algo así y no sé qué anima sí, sí esa cosa ahí que tú estás con esa intriga con esa intriga ¿cuál habría sido la profesión a la que te hubiera gustado dedicarte y no pudiste? conductor sí, conducí eso sí yo me saqué en el 66 me saqué el carnet de primera que se la llamaba entonces y yo ahora lo digo digo ¿por qué? porque yo no me dediqué a buscarme la vida en la carretera Pepe, ¿has cocinado? ¿eres cocinilla? ¿te vas a cocinar? no, no, no ¿qué va? no, por ahí no di un huevo frito, ¿no? bueno, un huevo frito sí pero lo justo una zarcicha y terminamos siempre nuestro cuestionario dándole a nuestro invitado una posibilidad planteamos una situación si tuviéramos una lámpara mágica con un genio que nos da un deseo ¿qué le regalarías a Marbella? ¿qué pedirías para Marbella? cualquier cosa hombre, yo a Marbella ahora la veo muy bien ¿qué quiere que le pidas? pues virgencita que se quede como está sí, sí, por supuesto sí, sí sí, siempre se pueden mejorar las cositas siempre se pueden mejorar y sobre todo los exteriores que se preocupen un poquito pues dicho queda Pepe, encantado de charlar contigo son las seis de la tarde ha sido un placer tenerte en el programa y conocerte un poquito más charlar sobre el mundo del flamenco conocerlo un poquito más me lo he pasado muy bien se me ha hecho tarde o sea, perdón corto eso es buena señal muchísimas gracias lo que pasa es que estoy usando un alarma para que me tome una pastilla ah, pues ahora vamos a ello vamos a ello muchas gracias Pepe por acompañarnos a ti por invitarme nosotros nos despedimos nos vemos en el siguiente cuestionario ya sabéis que tenéis en nuestra página web en la pestaña del cuestionario todos los plamas que hemos tenido para que en cualquier momento los podáis rescatar y disfrutar de nuevo que cada uno como veis nos aporta algo diferente nos vemos en el próximo adiós